Salud Salud Y la gente me empujaba para todos lados, habrán pensado que está borracho, pero yo no veía nada, estaba ciego Muy buenos días a todos, otro domingo acá en la cocina, en casa, cocinando con mi papá, y también probando unos vinos bastante especiales que encontraron en la tienda el otro día, cuéntanos. Sí, hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? De regreso de nuestro viaje por las provincias del Atlántico, ya nuevamente en casa, y hoy vamos a hacerle un homenaje a España, porque hemos tenido muchísimos comentarios, en los videos de gente que nos preguntan siempre cómo no toman vinos españoles, etcétera, etcétera. No es que no lo queríamos hacer, sino que poco a poco vamos tratando de probar de todos los países. Hoy tenemos acá algo súper especial, de la madre patria, la tierra de mis abuelos maternos. Tenemos dos vinos que conseguimos aquí en la comisión de alcohol. Este es del año mil novecientos noventa y cuatro, ¿ok? Veinticinco años. Veinticinco años. Veinticinco años de antigüedad, ¿ok? Es este un vino de la Rioja, ¿ok? Faustino primero. El tema es que es una edición limitada. De estos han producido doscientas treinta y seis mil botellas solamente. Y estaba buscando la información acá atrás, pero se han olvidado de poner qué tipo varietal, ¿qué tipo de uva han utilizado para este? OK. Veinticinco años, este vino lo conseguimos en un especial, y costó setenta y cinco dólares canadienses. Creo que el precio real son como ciento veinte dólares la botella. Es la primera vez que nos vamos a mandar un escabio de estas características porque esa plata no la hemos gastado nunca, y lo que queremos saber, y por eso que estamos haciendo este video, es si realmente un vino que es bastante caro, añejado de por lo menos veinticinco años, se puede distinguir la diferencia contra uno que es la misma compañía, ¿ok? Este es el año dos mil cinco, ¿sí? Catorce años. Catorce años. Catorce años. Este dice que es de uva tempranillo, le han puesto atrás, es de la Rioja, la misma manufactura, la misma bodega, y este vino costó treinta dólares, o sea que la mitad de lo que costó este. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Estos dos vinitos los vamos a descorchar, lo vamos a hacer decantar media hora, porque un vino de estas características así de tanto añejado necesita descantar, decantar, un poco antes de tomarlo, ¿verdad? Y después le vamos a entrar, lo vamos a probar, y les vamos a dar nosotros el veredicto. A ver, realmente, si se puede sentir la diferencia, o si hay que hacer un catador de vino profesional, para darse cuenta, y sí, queríamos este, también, el tema de la cocina, hoy va a estar dedicado también a España. Sí, vamos a hacer una tortilla de papas y huevos, y la famosa tortilla española, y nos vamos a hacer unas tapas. Yo voy a preparar las tapas, así que tenemos nuestro pan, hemos comprado quesos. Sí. Distintos. Delicatecen. Salame picante, prosciutto o jamón crudo, pimientos rellenos con jalapeño, queso guda, queso parmesiano regliano, parmellano, ¿ok? El el blue cheese, o queso azul, y acá tenemos algo que fíjense en, chorizo español, preparado en Canadá, es canadiense, pero al estilo, al estilo español. Pero tienen que ver qué pasó con el segundo paquete. Solo queda una rodaja del chorizo. Ya le estuvimos dando, ¿no es cierto? Es bien rico. Es igualito, igualito al chorizo español colorado, ese que se utiliza mucho para cocinar, y está picantito, ¿eh? Está bien rico. Y sí, eso más o menos va a ser el tema hoy, y entonces vamos a descorchar a estos dos comensales, y los vamos a hacer decantar, y a uno de ellos los vamos a poner en esta jarra, miren. A ver si reconocen. Saben quién es ese, ¿no? Esa cara. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver. A ver. A ver. ¿Quién es? Es el vaco, el dios del vino. En uno, uno lo vamos a poner aquí, esta es una jarra de que era de mi papá, esto vino de Austria en el año, llegó a la Argentina en mil nueve veintisiete, o sea que esto probablemente de la década mil ochocientos ochenta mil ochocientos noventa, tal vez, quizás antes, no sé, porque la historia no la tenemos muy clara. Así que ahí vamos a poner un poco de vino también. Ajá. Y sí, eso es lo que vamos a hacer. Mira, son las once y media, o sea que si descorchamos ahora, vamos a degustar a las doce del mediodía. Y en el interín vamos a ir preparando un poquitito las. Estapas. Tú no le dijiste tapa, le diste otro nombre. También puede ser pinchos. No, 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 le dijiste otro nombre. Ay, no me acuerdo ahora. Ah, no, ¿cómo eran? Montaditos. Montaditos. Ya. Montaditos le dijo. O sea que, no sé montaditos de qué país, si eso es español, peruano, ¿de quién le dice montaditos? No sé, vi una receta, decía montaditos y tenían ejemplos de distintas. Exacto. Ahí tienen un trabajo para dejarnos saber en los comentarios en qué país le llaman montaditos, así cuando se hace el pancito con diferentes cosas encima. OK. Abrimos entonces. Empecemos. Vamos a descorchar. Y no se rompa el corcho, eh. OK, vamos a ver esto cómo se queja un vinito de la Rioja de España, aunque hay mucha gente que dice que no hay que hacerlos salir con fuerza, que hay que sacarlos despacito, pero ¿saben qué? A mí me gusta y me impresiona cuando el corcho hace ¿no es cierto? Es una cosa mía, nada más. Ahí sale, ¿ah? Uh, viene, pero. No tiene. Suavecito. Suavecito. Guay. OK, ese no se quejó mucho, pero bueno, lo que cuenta es lo que está ahí adentro. Ahí tenemos uno, vamos por el otro. Ahí va, ¿eh? Uh. Me hizo ruido. OK, medio debilucho el estornudo de estas botellas, ¿vieron? Entonces, ¿en cuál quieren poner cuál? ¿cuál quieres poner aquí? Yo creo que el de veinticinco años acá, lo vamos a hacer. OK. Le vamos a hacer el doble aireado. Sí. Yo levanto esto, porque si no, pónelo ahí arriba. Es como que estamos en un laboratorio. El vino es nuestra ciencia. Uh, huele rico. ¿Le puedes oler? Ya. Oh, lindo aroma. A ver, Samuel. Lindo aroma. Hay que sacarle, vamos a exprimirla, porque este precio hay que sacarle hasta la última gota. A ver, a ver si la exprimí. No tenía más nada. Oh, no que nada, no quedaba nada. Y mira, acá se puede ver el el sedimento del vino. Sí. Del vino de veinticinco años. Oh. Pueden ver eso. Ah. Ahí está. Siempre cuando las botellas son así antiguas, ¿no es cierto? Se forma un poco de sedimento adentro de los vinos. Así que ahí es el el poquito ese que vieron, es lo que tenía adentro. Vamos por la segunda. Esta ya la ponemos en capilla, esperando, y vamos a esta. Vamos Baco, abrí la boca. Ahí va, ¿eh? Y este no tuvo nada de sedimento, el de catorce años, salió un poquito. Nada. Nada, 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 nada. Lo vamos a dejar abierto para que respire, ¿ok? Miren, ¿eh? No parece la película esa de los romanos, en la edad antigua, cuando servían el vino así en esas copas de de oro, no sé de qué eran esas jarras típicas de aquella época, todas trabajadas, ellas no tenían tal vez esto, eran de, ¿cómo se llama? De arcilla, pero el estilo, digamos, el modelo, ¿no? Entonces, vamos a empezar a cocinar. Yo diría tapas. Sí, ok. Como nuestro aperitivo. Te corto el pan. Y vamos comiendo con el vino. ¿Cómo querés que haga? Ya. Lo querés redondo, lo querés en diagonal. Bueno, vamos a empezar a hacer los los montaditos, las tapas, como quieran llamarlo. Una idea de precios, como siempre nos gusta dar una idea de los precios para que vean lo que vale, lo que cuesta la vida en Canadá. Un pan baguette. ¿Lo ven? Este tiene trescientos gramos, un dólar con noventa y nueve. Dólares canadiense, siempre. Ustedes hagan la cuenta, ¿no? Cien gramos de salame, cien gramos, fueron tres dólares. Aquí tenemos el prosciutto, ciento cincuenta gramos, seis dólares. Parmigiano orgiano, doscientos veintidós gramos, ocho dólares con ochenta y seis centavos, casi nueve dólares, este pedacito de queso. Entonces, Audrey va a prepararse su. Ok. Aceite de oliva. Aceite de oliva. Y bueno, también corté un tomate que se sentía bastante maduro por la mitad para hacer el pan con tomate. Está medio seco este tomate, no sé, tal vez no sea la variedad correcta que usan. Te voy a poner un poquito aquí. Bueno, ya han pasado treinta minutos, las tapas están listas, y el vino ha tenido una oportunidad de respirar. a airearse. Ahora, la verdad de la milanesa. Ajá. Nos vamos a tomar unos vasitos de esto, vamos a probar ambos. Ya. Y vamos a ver realmente qué es, qué es qué. Este es el de veinticinco años. Este es el de veinticinco años. Sí. Uh, miren ese color. Tiene un color bien amarronado. Ya. Porque esto lo han añejado en barriles de roble. Salud. Salud. Wow. Wow. Espectacular. Se nota la diferencia. Nosotros acostumbrados a algunos vinos medio sacarroncha, ¿vieron? Que cuando pasan por la garganta es como un medio papel de lija, ¿no? Este viene aterciopelado, ¿no? ¿cierto? Me sorprende porque no quema, es bien suave. Sí. Bien suave. En la garganta. No solo eso, en la boca, se siente como que queda la boca envuelta en algo súper suave, así, una cosa, una, una sensación, claro, nunca hemos chupado un vino de esta categoría, así que. No. Es la primera vez, ¿eh? Por algo la gente gasta plata y lo compra, ¿vieron? Este sofisticado sabor. Oh. Totalmente diferente. Se siente los veinticinco años, ¿no? Es otra cosa. Ya. Se ve que ha estado añejado en barriles de de roble, pero no tiene ese ese sabor, ese ese buque a madera fuerte, que por ahí muchas veces es como que uno parece que se estuviera tomando un coñac más que un vino. Este no, este no, no tiene nada de eso. Es un vino súper suave, súper agradable, súper aterciopelado, ¿no es cierto? No tiene. Yo sé que tú no tú no le sueles buscar el aroma a la fruta, pero si tengo que hacerlo, yo diría que tiene un aroma como a cerezas y a moras. Si tengo que hacerlo. Anda. Anda. Está bien bueno. No le busco, yo no le busco la vuelta ni la historia, a mí me gusta sentir lo que lo que uno siente cuando lo toma, esa 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 caricia parece ser este vino es acariciante, eso eso es lo que es, ¿no? Ya, eso lo describe muy bien. Sí, señor, dejen de lado la mora, las peras, los duraznos, y el gusto a cuero. A mí no. Bueno. Linda sorpresa. OK. Vamos a probar el otro. ¿Qué tal si probamos? Mis tapas, tanto esfuerzo. OK, vamos a comer una una tapita de las que hizo aquí Audrey con tanto esmero y de paso nos limpiamos un poco el paladar. Ajá. ¿Qué tal? Muy rico. Ajá. Muy bueno. Este queso aguda es eh ahumado. OK. Humé. Vamos a probarlo. Mmm. Qué bueno que está. Vamos a probar uno de estos. Mmm. Esos pican, ¿eh? Muy picante. Ay, pero es que me metí toda la cosa en la boca. Mmm. Uh. Pan, pan. Están súper gigantes estos. Cuidado. No son los dulces. Mmm. Se habrán equivocado o así es. Ah, o sea, me lloran los ojos. Wow. No me esperaba eso. Ahora no le vamos a poder sentir el gusto al próximo vino, hay que esperar unos momentos. Uh-huh. Más pan. Vamos a limpiarnos. Como se dice, los sinuses, me limpió, me abrió, voy a respirar, mejor. Le abrió la nariz ahora. Ahora vamos probando la próxima botella de vino, la de catorce años. Nuestro amigo nos está sirviendo. Un lindo color. Sí. Pero es un un amarronado un poquito menos que el otro. Este ya más color rubí. Rubí. Hemos cambiado las copas para que no se mezcle con el con el otro que tomamos antes para ser bien imparciales. Hemos tomado agua, ya nos hemos limpiado bien el el paladar y y probamos este, a ver. Salud. Salud. Ah, se le siente un aroma, un aroma más fuerte a este. Pues el otro prácticamente no tenía casi un aroma. Este yo ya se la siento un poquito más a aroma a bodega, ¿vieron? Está bueno. Bueno. Yo también sería muy contenta con una botella de este vino. Sería algo especial. Pero cuando uno lo 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 hace pasar por la garganta, se siente un una quemazón ya un poquito alcohólica, que el otro no la tiene. Uh-huh. ¿La sentís? Sí, pero es bien, bien poquito. Sí, pero no es como nosotros. Pero se le siente. Se le siente, ¿eh? Se le siente, sí. Se le siente, sí. Está muy, pero muy bueno, ¿eh? Es un vino, eh? Tiene su su añejado también, pero se le siente ya como un vino más no tan añejado, digamos, ¿no es cierto? No es una diferencia abismal, pero hay una, hay una pequeña diferencia ahí que ya se puede notar el que este vino es un poquitito más este agresivo, ¿vieron? Muy, muy buen vino para los españoles, felicitaciones, porque nos gustó mucho, clap, 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 clap. Y le dije, se la debíamos a España, y no va a ser esta la última. Lo que tratamos de hacer siempre es probar vinos de diferentes partes del mundo. Porque es medio aburrido, vieron siempre decir, ah, tomamos vino de un solo lugar. Entonces, tratamos siempre de andar buscando y probando. Y bueno, ahora entonces nos vamos a poner a cocinar la tortilla. Hay que hacer la tortilla todavía. Vamos a dejar un poco de vino para disfrutar con la tortilla. Sí. 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 Vamos a hacer una tortilla. Hace tiempo que tenemos ganas de comer una tortilla. Yo me acuerdo de las que hacía mi mamá cuando ella estaba todavía viva y siempre nos hacía tortillas. Esas las, ella había aprendido de su mamá, de mi abuela, que era española. Así que hoy vamos a hacer una tortillita. Vamos a ver cómo sale. Yo no soy muy práctico con eso, pero bueno. Vamos a intentar. Vamos a intentar sacarla. Nuestro mejor esfuerzo. Nos vamos a comer una tortilla, sí o sí. Entonces, empezamos con la tortilla, ¿ok? Aquí tengo una sartén, le puse un poco de aceite de de avocado, de aguacate, de palta, y este, le puse un poco de aceite de canola. Hay que freír la papa primero a fuego lento, que no se queme, que no se dore mucho, ¿ves? Está hirviendo, pero despacito. La papa, hay que cortarla bien finita. El aceite hierve, como ven, está haciendo burbujas, pero no una brutal, este, temperatura de que la vaya, que vaya a hacer que las papas se, se frían, y queden muy, muy duras después, ¿vieron? Despacito. Y acá tenemos la cebolla, ¿ok? Vamos a empezar con las cebollas, le vamos a ir agregando a esto después, otras cosas más, que van a ser un poco de pimiento rojo, un poco de cebollita de verdeo, un poco de ajo, y un poco de chorizo colorado español. Hay personas que no le quieren agregar nada más que que la cebolla y la papa y el huevo, ¿verdad? Pero a mí siempre me gusta ver primero un poquitito de color adentro de la de la comida, y segundo darle un poquitito más de sabor también. Vamos a sacar estas, estas cebollas gruesas, ¿vieron? Que no, que no me gustan. Voy a ponerle un poquito de sal. Para que se afloje. Tranquilo, despacito, unos diez, quince minutos, más o menos. Vamos a ver si la puedo dar vuelta, la tortilla, porque tengo un plato que apenitas me alcanza para ponerlo en el borde de la sartén, ¿vieron? Y esa parte medio que me tiene un poco complicado, porque mi mamá cuando la hacía en aquella época, ¿se acuerdan aquellas sartenes que eran de aluminio? Y tenía aquellas cacerolas, aquellas ollas grandes, y tenían tapas de aluminio, que eran planas, y tenían una agarradera de bronce del otro lado. Entonces, con eso, se daban vueltas las tortillas, pero una belleza. Ahora, yo lo voy a tener que hacer con un plato, y como no tengo un plato súper, pero súper grande, vamos a ver qué pasa. Aquí va a entrar el resto. Le voy a poner los pimientos, el cebollín de verdeo, y el ajo. La cebolla ya empezó a aflojar, y el ajo siempre se hace un poco más rápido, también ustedes ya saben cómo es eso. El chorizo queda para ponerlo ya al final, cuando le ponemos el huevo, eso va a ir prácticamente semi crudo, ¿no? Como así, tal cual costan, está cocinado, digo, no, no es que esté crudo, pero no lo vamos a poner aquí adentro. Ahora el tema de los huevos, aquí tengo siete huevos, para la tortilla, un poco de sal, ¿ok? Un poco de pimienta, batimos, se me acalambró la mano, ¿vieron? Me la voy a desacalambrar, con esto, se desacalambra enseguida. Este es el de catorce años, ¿eh? Ok. El de veinticinco todavía lo estamos reservando para la para la tortilla. Ahora, vamos a darle un poquito a la forma. Lo que hicimos fue mezclar la papa, el chorizo, todo lo que yo había freído, lo mezclamos con el huevo. Algunos le quieren poner un poquito de picante, le pueden poner también. La sartén todavía tenía un poquitito de aceite, no mucho, estaba mojada con aceite de cuando saqué las papas que estaba friendo, ¿ok? No se limpia la sartén, necesita un poquitito de de aceite para que no se pegue. Fuego máximo hasta que el sartén se caliente bien, bien caliente. Le largamos la mezcla aquí arriba, ¿ok? La sacudimos un poco para que agarre la forma y se y se desparrame parejo todos los los condimentos, los ingredientes que están ahí adentro. Y ahora, fuego medio, tapada. Ahí la dejamos más o menos quince minutos y después la tenemos que dar vuelta. Y ahí está la madre del borreo. Tengo un plato que como ustedes ven apenas cubre la circunferencia del borde de la sartén o del sartén. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que todo salga bien. Yo tengo confianza. Ahí se deja que se vaya cocinando despacito, fuego medio, para que no se les pegue, para que no se les queme abajo. Después la damos vuelta y repetimos un poquito el proceso y luego la sacamos a un plato y nos la papeamos. Eso es todo, ninguna ciencia. Ok. Perfecto. Me quemé los dedos. Bueno, ya casi, casi. Salió un poquitito chamuscada de un lado, igual la vamos a comer, ¿vieron? Ok, ¿eh? Cuacho. Guau. Ahí está. Me quemé los dedos. salud salud lo último que queda del de 25 años con esta con esta copa lo terminamos queda un poquito del otro también le vamos a dar ahora comida de españa tortilla en esa tortilla que mis padres prepararon se ve bien rica yo sé que yo viví en españa mucho tiempo también dos casi dos años un año y medio y ellos la verdadera toquilla española es papa algunos no le ponen ni siquiera cebolla y huevo pero a mí me gusta un poquito más cargadita vieron entonces por eso que le puse un poco de pimiento rojo el chorizo colorado este las cervellitas de verdeo para darle un poquito más de vida porque si no es una cosa amarilla que está ahí arriba del del plato y como que vamos a probarlo cómo está muy rica y yo sé que a veces sirven la tortilla con pan disfrutar los sabores de la tortilla este es fácil este llevó cinco papas ocho huevos medio pimiento colorado una cebolla a mí me gusta usar la cebolla rosada la morada porque como que la encuentro me acostumbré porque en perú se usa mucho y mi esposa cocina mucho con esa cebolla entonces dos de este cebollita de esas de verdeo vieron las larguitas y que más le pusimos tres dientes de ajos sal pimienta el secreto está hacerla despacio para que no se queme y se cocine adentro pues usted y no se va súper alta tampoco porque si usted la hace muy alta se le va a quemar por afuera y entonces esa la va a tener que hacer en el horno bueno y me imagino que tiene esas historias para las finitas este no para quiere más dice gracias y mientras comemos el resto de la tortilla y terminamos el vino historias de españa historia españa de españa tengo un montón bueno elijamos una porque porque estuve en españa yo estuve en españa en el año 1973 era la época que todavía estaba franco era el dictador no es cierto y yo llegué a españa porque cuando hice la aplicación para venir a canadá yo estaba en eeuu no me aceptaron pero mi hermano había aplicado y a él sí le aceptaron después les voy a contar en otro vídeo la historia bien cómo fue ese tema entonces yo lo que hice aquí no me podía quedar ilegal sin sin estatus entonces mi hermano me hizo la aplicación este para reclamarme a mí como un sponsor y me dijeron bueno si está aceptado pero usted tiene que esperar fuera del país hasta que el proceso se lleve a cabo y le otorguemos la residencia canadiense a dónde quiere ir y tenía dos opciones o me iba a méxico que era lo más cerca o me iba españa entonces yo decidí irme para españa y allí estuve en españa llegué y me instalé en la zona de sillas ahí cerca de barcelona un pueblito en aquella época imagínense en el año 73 era bien pequeñito me hospedé en un hostal y después me ofrecieron trabajo y me fui a lloret de mar eso está más cerca de la frontera con francia no sobre el mediterráneo siempre verdad y en lloret de mar me habían ofrecido trabajo para trabajar en una cadena de discotecas que era todavía están y es una de las discotecas más famosas que hubo en españa que fue la cadena esta de pacha pacha las discotecas pacha yo trabajé en la discoteca que estaba en lloret de mar en la barra yo era el barman el bartender tiene la barra en esa discoteca había tres tres barras adentro del del lugar y yo tenía estaba a cargo de una porque cuando vivíamos en la argentina nosotros como negocio en el coche habíamos tenido una discoteca una le decían confiterías bailables al principio después fueron discotecas y bueno algo sabía entonces me tomaron y estuve trabajando ahí en la discoteca pacha en el verano era todo turismo ustedes saben españa vive del turismo ahí había turistas pero así que si la pasábamos muy bien porque toda la noche de farra en la discoteca trabajando después cerraba como las cuatro de la mañana nos íbamos a cenar algún restaurante por ahí arriba de las montañas y durante el día nos íbamos a la playa pasar el día en la playa algunas veces tenemos que ir a hacer un poco de publicidad para la discoteca bueno uno conocía mucha gente muchas chicas vieron este sí y así es así que bueno estuve toda la temporada trabajando ahí en en pacha en lloré de mar cuando terminó la temporada me fui a vivir a madrid y en madrid estaba viviendo en un también en una pensión en un lugar que alquilaban este cuartos y estaba cerca de la plaza colón sobre la gran vía me acuerdo aquella época que todavía en esa época en españa existían los los serenos todos los edificios en una cuadra tenían un sereno y era el tipo el único que tenía la llave de los edificios para abrir las puertas de entrada uno no tenía llave entonces él andaba siempre algunos se vestían con un con un este guardapolvo con una manril gris y andaban caminando por la vereda todo el tiempo y cuando la gente quería salir o entrar del edificio con una moneda le pegábamos al vidrio así tic 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 para que él escuchase y venía y abría la puerta y te dejaba salir o te dejaba entrar y porque no te daban una llave no te daban una llave viste entonces por ahí el tipo se sentaba en un bar a chuparse una cerveza o un café y no te escuchaba te podías pasar una hora golpeando el vidrio o si no venía un poquito tarde de alguna de alguna fiesta de algún lugar y te te parabas en la puerta de tu edificio y tenías que empezar así sereno sereno a los gritos para que aparezca el tipo y te abra la puerta eso ahora ya no existe pero en aquella época era así no sé si era lo mismo con los con los dueños de las propiedades o era con gente porque había muchos de esos edificios que eran así tipo hostales y si o si era con los que estaban en los hostales yo no sé pero ese era el caso en mi tiempo así fue esperando que me manden esa residencia y no llegaba y no llegaba y ahí yo no estaba trabajando y no tenía dinero y fue una época bien difícil porque el hambre que yo pasé en madrid miren poca gente lo de lo debe haber sentido eso me quedé flaco como un fideo y lo único que hacía me aburría todo el día o sea que yo salía caminando por la gran vía y me iba a pie hasta el parque de retiro por una vereda por una acera y volvía por la otra acera no es cierto y a la noche me acuerdo que el cine era bien barato y con los pocos pesos que a veces tenía me iba a ver el cine empezaba a la medianoche y daban dos películas o sea que yo a la noche no podía dormir estaba solo ahí no tenía amigos me iba al cine y si eso era y este la parte más chistosa de todo eso que yo estaba pasando hambre pero en mi en mi bolsillo tenía una una chequera de esas que se usaban antes con los cheques de viajero antes no había tarjetas de crédito entonces cuando la gente viajaba compraba cheques de viajero internacional se llamaban y vos podías pagar con eso podías ir al banco y canjearlo era plata pero en cheque y yo como había puesto en la aplicación que para entrar a canadá iba a entrar con creo que había puesto ochocientos dólares en aquella época era mucha plata y claro yo tenía ochocientos dólares en cheque de viajeros pero no los podía utilizar porque si cuando ellos me daban la residencia y tenía que entrar aquí a canadá y el oficial de inmigración te preguntaba en la aplicación decía que vos había dicho que iba a entrar con ochocientos dólares y si vos decía bueno me los gasté había mentido en la aplicación y te podían echar o sea no te dejaban entrar al país o sea que yo me estaba muriendo de hambre tenía ochocientos dólares en el bolsillo y no lo podía tocar la ironía de la situación irónico así fue pasando el tiempo este estaba difícil para trabajar en madrid porque ya en aquella época empezaban a pedirle yo estaba de turista a los extranjeros ya le empezaban a pedir este papeles papeles de residencia había que ir a sacar certificados de salud ahí en la zona de gerona tenías que ir y y si me acuerdo de una vez conocí una chica del sur de españa de málaga pelo renegrido tenía largo hasta la cintura y el pelo cuando le pegaba el sol a mí me asombraba porque era tan oscuro que parecía que se convertía en medio como violación y una noche le digo bueno salgamos y dice sí sí se no está chupando todo no habla nada ya se comió todo se está chupando todo el vino le digo guardarme un poco porque yo estoy hablando y es una cosa una esponja este tipo le digo vamos a salir me dice vamos vamos a leer al barrio del universitario ahí cerca donde vivíamos donde estaba viviendo yo y no había comido nada yo lo único que comía durante el día era pan pan salame iba a un almacén ahí en la esquina chiquitita y el hombre había un viejito que me cortaba el salame con una cuchilla yo lo cortaba así en lonjas y y me lo daba y después me iba a una bodega que había ahí cerca que tenía unos tres era como una especie de un garaje y ahí tenía unos toneles del tamaño de esta cocina y yo me iba con la botella vacía y por diez pesetas ponían la botellita abajo tenía una canilla al tonel le ponía un embudo y te llenaba la botella de vino a granel 10 pesetas 15 pesetas creo que era y por un dólar a uno le daban algo de 150 pesetas o sea que 10 centavos de dólar un litro de vino vino pan lechuga tomate y un poco de salame esa era mi dieta lo más barato que podía consumir y bueno me dice la chica vamos salgamos y nos fuimos ahí a la zona de donde estaban los estudiantes y entramos a una confitería le dicen en españa uno de esos lugares donde tomas cerveza y te te sirven tapas y entramos y una humareda adentro que parecía que estaban haciendo un asado en esa época se fumaba mucho no estaba en esas leyes de que no se puede fumar en lugares públicos nada uno abría la puerta y era una neblina del humo que había en ese lugar y nos acercamos a la barra y dice que quieren tomar le digo bueno una hay unos vasitos de cerveza en españa que en aquella época le decían media caña aunque no sé si todavía lo estén sirviendo eso con unas tapas bueno y yo me tomé la cerveza pum no había comido nada en todo el día y de golpe empecé a sentir un calor que me subía me empezó por la planta de los pies no y empezó a subirme por las piernas y yo lo sentía literalmente como iba avanzando de a poco y subía por las piernas y me llegó aquí para cuando llegó al estómago me empecé a sentir mal y le digo a esta chica voy a salir un poco porque no me siento bien y salía a la calle y en cuanto llegué a la calle bueno me quedé ciego se me fue la vista mareado y se me fue la vista completamente no eso lo fue en el drama porque yo iba caminando se sentía que iba caminando así por la acera por la vereda y la gente me empujaba para todos lados que habrán pensado que está borracho pero yo no veía nada estaba ciego todo negro y de golpe me empujaron y caí sobre el capó de un auto así de espalda y ahí quedé tirado y digo aquí me quedo porque bueno no no veo nada que voy a hacer y estaba su transpire transpire la camisa me quedó empapada vieron y de así de a poquito me vino la luz como empezó la visión otra vez y esta chica me andaba buscando hasta que me encontró qué pasa qué pasa le digo no sé no se me nubló todo me sentí mal y me caí y vamos a algún otro lugar y nos fuimos a otro lugar donde nos pudimos sentar ahí pero eso le dan una idea de la de la debilidad no había quedado flaco pero si ustedes ven las fotos de esa época era un era piel y hueso yo hasta que bueno me vine otra vez para canadá no me había llegado todavía la residencia aquí me quedé un par de meses cuando se me venció el tiempo fue inmigración otra vez a pedir que me hagan una extensión de turista y no sé en esa época no había computadoras nada pero cuando entré a la y y me senté con el oficial de inmigración me dice pero usted tiene una aplicación para ser aceptado como residente en españa que está haciendo acá de bueno no viene a pasar las navidades con mi familia que estaba en canadá y le dice no usted no puede estar en canadá mientras la aplicación está en curso o se va inmediatamente o lo deportamos me dice y si lo deportamos pierde todo su toda la aplicación todo el proceso desde cero así que me sacaron a lo me sacaron a de raje a los pedos salida a canadá aquí me tuve compré un pasaje y otra vez para españa a madrid otra vez solo esperar allá viajaba con iberia y en aquella época el vuelo a montreal de iberia a madrid de regreso eran los aviones eran los 747 los grandes y cerraban la mitad del avión porque iba vacío no viajaba nadie y menos en invierno o sea que iba yo y en unos 5 6 7 pasajeros más y el avión se iba a ir para europa otra vez cierto hasta que esa vez llegué a madrid y a la semana ya había llegado mi residencia canadiense y tuve que dar media vuelta y volver a canadá y cuando llego a canadá al aeropuerto y me atiende el oficial una señora me acuerdo una oficial de inmigración muy amable vuelven bienvenido a canadá necesita qué tipo de ayuda necesita enseguida alojamiento a ver cómo no le digo acá y hay familiares míos y yo tengo como quien me reciba todo ah bueno me dice me empezó a sellar el pasaporte con todas esas cosas no cierto que te dan y le digo aquí tengo el dinero que casi me muero luego aquí tengo el dinero que yo puse en la aplicación los 800 dólares se los voy a mostrar para que vea que fue verdad y me dice no 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 hace falta que nos muestre nada está bien así tres ellos afuera y yo por dentro pensaba pero será posible me pasé un año y medio y muriéndome de hambre con 800 dólares en el bolsillo que no los toqué para este momento y ahora esta mujer no me pide absolutamente nada increíble pero así fue vieron así que si esa fue la historia mía en 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 españa estuve en sitches en barcelona en llores de mar y me iba a ir me habían ofrecido para ir a trabajar en el pacha que está en ibiza pero como yo estaba con todos estos trámites y no sabía en qué momento me iban a llamar para irme a canadá les dije que no pero aquella época claro el pacha de ibiza recién comenzaba y después se convirtió en una tremenda discoteca que era una de las más famosas de de europa no así que yo había podido tener la oportunidad de haber trabajado ahí también y ese otra historia más de de la vida y la semana que viene tal vez pensamos empezar a hablar de cómo porque el viaje a canadá bueno yo no llegué a canadá de la intención primaria había sido llegar a eeuu vivimos en eeuu un tiempo hasta que después vinimos a canadá pero eso se lo tengo que contar ya más detalladamente y la semana próxima ya vamos a empezar de a poquito a dejarles saber cómo fue esos episodios vieron sí así que miren como siempre no han comido el vino para un poco perfecto si se lo chupa todo el vieron es siempre es una esponjita pero bueno este es mío este no lo este no lo abandono salud salud no lo puedo mezclar porque este es el de 25 y ese es el de 15 o sea que tengo que terminar este antes de poner aquel acá adentro y es así le mire tomamos así nomás una vez de vez en cuando no es que todos los días tampoco estemos tomando vino y menos estos vinos así claro este fue un vídeo especial para nuestros queridos hermanos y familia española que siempre los escuchamos no los escuchamos pero les leemos los comentarios hay muchos comentarios de gente que está en españa y muchos argentinos en españa también muchos argentinos y españa yo le tengo un cariño muy grande porque como ya les digo es la tierra de mis abuelos maternos ellos serán de españa eran de la zona de ponferrada por allá a la provincia de león mi abuelo venía de un pueblito que se llamaba páramo mi abuela no sé pero bueno de esa zona eran toreno por allá de aquella zona eran ellos y yo estuve por allá fui a visitar anduve dando vueltas por todo por todos lados en cierto inclusive llegué hasta el lugar donde había estado el pueblo de donde era mi abuelo ese pueblo páramo está abandonado prácticamente cuando yo fui y eran todas en unas casas que eran como medias como redondas y hechas de piedras unas piedras como medias chatas y lajas y los techos tenían una forma así como cono un cono dado vuelta y eran todos hechos de piedra hubiera unas lajas pero así de grandes arriba de los techos y está todo cuando yo fui estaba todo como abandonado parecía un pueblo fantasma y si de ahí se fue el abuelo a la argentina así que esa es otra historia más bueno gracias por esa historia gracias por la tortilla si nos está poniendo vino y comida españa españa hoy homenaje a españa y no hubo postre vamos a españa porque ya se nos iba a ir la mano con el postre vieron mucha comida bueno esperamos que han disfrutado ese vídeo y ya nos vemos pronto con más historias ya vienen muchas más estén al tanto del canal y avísenles a sus amigos y disfrútenlo y bueno salud para todos salió la pasen linda vamos señores ya chau 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 y 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